Aprobada la reforma tributaria o ley de crecimiento del periodismo de enlace radio de enlace televisión, dialogó con el representante a la Cámara, Silo Fernández de Cambio Radical, quien votó a favor de esta iniciativa del gobierno del presidente Duque. Fue una votación, pues obviamente se mostró la mayoría dentro del Congreso y la ley de financiamiento logró pasar en complicaciones. Pasó en el día y ayer, por ejemplo, la Cámara de Regional era quien estaba tomando el liderazgo de la ley de financiamiento y quien había adelantado el tema por cuestiones de estrategias. En un descuido de la mesa directiva del presidente y del primer vicepresidente, la representante de Pizarro, como segunda vicepresidenta, ella tenía la vocería y en su momento la presidencia logró levantar la sesión con el fin estratégico de alargarla, alargar el paso y también iniciar esta ley de financiamiento. Fernández enfatizó que el voto de su bancada se dio libre de prebendas o compromisos con el gobierno nacional. Para tranquilidad personal, hice mis aportes a los artículos que no eran convenientes y que no me gustaban de la reforma tributaria. Lo expresé en el partido varias veces, pero como le dije, existe una ley de bancada y como tengo que someterme a esa ley de bancada, recuerde que si no me somete, digamos, a esa ley de bancada, me pueden quitar precisamente el post y el voto y hasta la investidura. Lo del paso que hemos hecho nosotros durante todo este año, pues no lo podemos perder en esto. Eso es generar disciplina del partido. La reforma tributaria fue aprobada por la plenaria de la Cámara de Representantes la madrugada de este viernes.